Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, capitalización de mercado en este momento 1,6 billones de dólares. Fijaos dónde estamos ahora mismo. Aquí, 1,6. ¿Vale? Dominancia de Bitcoin aproximadamente el 52,5%. Capitalización de Bitcoin, por lo tanto, 840.000 millones. Y, pues es hora de tomar una decisión. ¿Qué significa esto? Pues esto es muy sencillo. ¿Qué multiplicador esperamos de Bitcoin en el próximo año? O en los próximos, después del halving tal, en los próximos 12, 14, 16 meses. Pues si tienes una capitalización de 840.000 millones, un precio de 40.000, podemos pensar que Bitcoin se vaya a los 160.000, que se vaya a 800.000 millones por 4, estamos hablando de los 3,2 billones de dólares. ¿Esto es factible? Sí, pero es un máximo un por 4. Es más, lo lógico sería que fuera un por 3, que nos fuéramos a los 2,5 billones de dólares, que superásemos sin ningún problema el máximo histórico, lo tenemos aquí, que superase los 69.000, llegase aquí a lo mejor ahora, vamos a hacer un pequeño Fibonacci. Esto es un gráfico mensual. Pues que llegase a los 48.000, después de recuperar todo el 61,8 de toda la caída, que luego llegase a los 100.000, con lo cual tendría una capitalización de 2,1 billones de dólares aproximadamente, que llegase a los 150.000, con lo cual pasaría una capitalización de 3,2 billones de dólares, pero no mucho más que eso. Estamos hablando de un por 2,5, por 3, máximo por 4. Y no os engañéis, cualquier valor en mercado, en mercado cripto, con una capitalización baja, perfectamente nos puede hacer un por 3, por 4, por 5, incluso por 10. Con lo cual, si estás ahora pensando que es un momento de Bitcoin, pues seguramente de holdeo de largo plazo una cantidad, pues no está mal. Pero si te quieres forrar, Bitcoin no es tu elección. Si estás pensando en decir yo invierto 1.000 para ganar 5.000, no lo vas a hacer con Bitcoin. Con Bitcoin vas a meter 1.000 y vas a llegar a 2.500, 3.000, aproximadamente esa cantidad. No mucho más. Valores como idiota, posiblemente se comporten mejor en esta subida que Bitcoin. Sí, tú estás quejado siempre de idiota. Claro, que me he quejado de idiota. Y me quejaré. ¿Dónde está idiota? Por aquí. ¿Dónde se lo encontramos? Por aquí abajo. Aquí está, idiota. Pues sí, me quejo de idiota. Pero es mucho más factible que idiota pase de 0.30 a 1.5 por 5, que pase de una capitalización líquida de 900 millones a 4.000 millones o 5.000 millones, que Bitcoin pase de 840.000 millones a 3 billones de dólares. ¿Por qué esta razón? Porque, vamos a ver, en un valor que está capitalizando 20 millones de dólares, que multiplique por 10 es pasar a capitalizar 100 millones de dólares. Perdón, 200 millones de dólares. Pero en términos absolutos, eso es un por 10 en términos relativos, en términos absolutos implica que alguien, o que entre todos, hemos metido en ese instrumento la nada especial de cantidad de 180 millones de dólares, que es una cantidad muy pequeña. Para que Bitcoin pase de 840.000 millones de dólares a 3 billones de dólares en compras, tiene que haberse metido muchísimo dinero, muchos cientos de miles de millones de dólares. Y sí, va a entrar mucho dinero debido a los ETFs y a la adopción institucional, pero hasta un cierto punto, porque llegado a este modelo, podemos comparar Bitcoin con Google, con Apple, con Amazon, con empresas top. Entonces, los que invierten le dan unas valoraciones a los activos. Dicen, bueno, yo creo que Bitcoin vale 80.000, ahora vale 40.000, pues le meto dinero. Pero a partir de un cierto nivel, 80.000 pongamos, no van a entrar, no va a entrar más dinero o no va a entrar ese dinero con tanta rapidez como nos gustaría. Y por contra, valores de capitalización muy baja, que vean expectativas, pues seguramente entren, seguramente entra esa pasta. en esta primera página, por ejemplo, Oasis Network, pues tienes aquí distribuidos 67%, son 10.000 millones de tokens, con lo cual, una capitalización de 860 millones de dólares, que multiplique por 10 a 8.600, es bastante factible. O sea, cualquier valor que esté en la página 4 o 5, con capitalizaciones de 50, 60, 70, 80 millones de dólares, que entre un poquito, que entre un poquito, aquí está el 88%, 21 millones de tokens, por ejemplo, simplemente que 73, 75 millones de dólares, con que entre 500, ya tienes ahí prácticamente un por 8, un por 7, multiplicadores mucho más altos que los que vas a conseguir con Bitcoin. Entonces, esto creo que es una popular opinión, creo que ya es el momento de empezar a pensar cómo, tras, pues todo este, la subida que tenemos desde noviembre del año 2022, que todavía sigue, a lo mejor interesa empezar a cambiarse a otro tipo de productos. no, no tienes por qué cambiarte con todo, pero tienes que asumir, o tenemos que asumir, todos tenemos que asumir, que la probabilidad de que Bitcoin haga un multiplicador muy alto desde estos niveles de 43 mil dólares, no es tan alta. Cuando lo dijimos en su momento hace un año y estaban 15, 20 mil, pues hombre, pasar a 160 mil, estamos hablando de un por 8, ahora estamos hablando de máximo un por 4 o un 3 y medio, no te va a dar más dinero Bitcoin que la mayoría de las altcoins, así de claro, ¿vale? Y ahora incluso, fijaos el grado de sobrecompra en gráfico semanal que tiene este producto. Entonces, si pasa a comportarse como el oro, lo que va a conseguir es un precio lateral alcista sostenido en el tiempo, con lo cual, muy interesante para muchas carteras, con su 10, con su 15, con su 20% anual máximo, pero esos multiplicadores maravillosos que estábamos todos esperando no van a estar en Bitcoin, van a estar en otros instrumentos. Es un buen valor de holdeo, si además lo puedes hacer stacking en algún sitio que te dé un rendimiento, es fantástico, pero ya, o sea, Bitcoin ha pasado a ser un instrumento maduro, no podemos esperar más allá de un por 4 en lo que queda de mercado, como mucho, yo diría que incluso un por 3, ¿vale? cuando pasen los 100.000 inventará alarma, subirá un poco más, subirá a los 120.000 y luego tendrá una ligera corrección fuerte, pero esos que se han forrado con las cripto no va a ser Bitcoin. Así que, puede que sea idiota, puede que sean otros muchos instrumentos, habrá muchos que capitalicen entre la gama de los 20, de los 10 millones a los 100 millones que nos den mucha pasta, es más, el que te va a forrar es el proyecto que está en la gama en torno a los 10 millones, porque tiene un salto a los 100, tiene un salto a los 1.000 y tiene un salto a los 10.000, ese es el que te va a forrar. Bitcoin simplemente es una holdeo de garantía que te puede servir para tener un préstamo, para tener cosas, eso sí, pero pasta no te va a dar. En fin, un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos es que estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en frame.tech podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!